Ya, Esparto, deja de tomar tanto juguito de naranja que te vas a embriagar de juguito de naranja Morita, Morita, yo tengo un dilema, Morita ¿Qué dilema? Morita, ya no puedo con mis problemas, Morita ¿Por qué estás hablando como Gringo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que solo estás borracho? Ah, ¿estás tratando de fingir que estás borracho? Sí, Morita, es que yo nunca me emborracho, ¿cómo te explico? Ni tú ni yo, de hecho, este es juguito de naranja, ¿pero por qué finges que estás embriagándote con juguito de naranja? Morita, porque tengo muchos problemas Y bueno, todo el mundo tenemos problemas y no estamos tomando juguito de naranja como si fuese cerveza Morita, no digas eso, ¿por qué? Es que en serio son muchos problemas, ¿sabes? Yo ya te cuento, siéntate que te voy a contar, Morita ¿Qué haces? ¡Préstame atención! Cuéntame, cuéntame, te estoy dando luz para que se te vea bonito Morita, ¿te acuerdas lo que pasó ayer? Sí, ¿qué pasó? Morita, quédate quieta, por el amor de Dios, y mírame a la cara, por favor ¡Anda luz! Gracias, Morita, por mirarme a la cara, se te agradece De nada, ¿qué pasó? Morita ¡MORITA! ¡MORITA! Ya, ¿qué pasó? Aquí estoy Morita, si no me prestas atención, me voy a... Ya, ya, te presto atención, te presto atención, ¿qué va a decir? ¿qué va a decir? Dime ¿Te acuerdas ayer lo que pasó con... ¡Ay, sí es cierto! ¡Descubrimos a tu papá! ¡Sí es cierto! ¡Y qué pasó! No tanto así, Morita He hablado con mis papás ¿Por qué me moví? ¿Sigues viendo el frente? Ah, porque es que me estaba acomodando en la silla Bueno, entonces... Morita, he hablado con mis papás ¿Y qué te dijeron? ¿Pero qué? Es que es para que haya luz ¡Es para dormir aquí! ¡Vean, ya! Cuéntame No puedo, no puedo, no puedo Es que ya hay lucecita, mira, ¿no ves que está todo alumbrado y ahí está todo feo? Te estoy dando la luz que mereces Bueno, desde cero Desde cero Sí Morita, tengo muchos problemas ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué problemas tienes? Cuéntame ¿Te acuerdas lo que pasó el día de ayer, Morita? Eh, sí, conocimos a tu verdadero papá, supuestamente Porque el Raptor y el Spartan no han dicho nada o sí Sí, eso es lo que justamente quería hablar contigo Oye, si te pones bien, porque apenas veo tus ojitos Gracias ¿Ya? Sí, 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 ahora sí Cuéntame Morita, he hablado con mis papás ¿Y qué te han dicho? Me han dicho algo trágico Y están tristes, y yo también ¿Pero por qué es tan triste? ¿Qué pasao? Mira, ellos me han explicado que mis papás como tal No me abandonaron Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ellos Ellos tenían muchos problemas Estaban amenazados, Morita ¿Qué? O sea Estaban amenazados, Morita Una vez me contaste algo sobre eso Pero es verdad, entonces Están amenazados Y por eso Y por eso Si tuvieron que dejarte Entonces no te dejaron Porque no te amaran Si no te dejaron Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Entonces Mis papás Me vieron Y Quisieron ayudarme ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y me adoptaron Ah, entonces Por eso Raptor y Esparta Te adoptaron Estoy entendiendo ¡Quídate quieta! Gracias, Morita Entonces Ellos me adoptaron Y Y la verdad Están muy tristes Porque Al yo haberles contado eso No saben qué va a pasar Si de pronto Yo me vaya con mi papá Biológico Pero es que escúchame Pero todavía tenemos que ver Si es tu papá Tiene que hacerse una prueba de ADN Morita Voy a tomarme otro vaso Pero Pero es Pero es jugo de naranja No es cerveza Eres tonto ¿Qué? Morita Vete para allá Mira, me caes mal Me caes muy mal, Morita ¿Sabes? Me caes muy mal Te estoy dando luz Oiga Señora Le han roto todas las luces Y se las han puesto En una sola mesa Yo de usted la he hecho Del restaurante, ¿ah? No, Morita Me cae bien El que me cae mal Eres tú Espartor Vete aquí Ya está Ya está Me voy todo Me cae mal Todo me pasa a mí Tengo todos los problemas Escúchame ¿Qué quieres? Escúchame Vamos a distraernos Sacándole las cosas de Navidad De casa, ¿ok? Nos distraemos ahí Sacándole esto Y mira, yo te digo Ese supuesto papá ¿Entiendes o no entiendes? Sí, entiendo Comprendo Y entonces Llegamos aquí ¿Por qué comienzas a romper todo? No me has dicho nada ¿Por qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo Que vamos a limpiar Tu casa de la Navidad Espérate, espérate, espérate Mira, en estos regalos hay algo Morita A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Eh! Salió una rosa voladora de tu mano ¡Una flor para otra flor! ¡Wow! ¿Y eso por qué? Es que estás muy linda, Morita Mira, toma otra flor Dios mío ¿Pero de dónde sacaste tantas flores? Estaba literalmente molestándome Porque no te escuchaba Y sí te estaba escuchando ¡No puede ser! ¡Cuántas flores! ¡Qué bonitas! Es que yo sé que a ti te gustan las flores Y pues Quería traerte un poco También tengo dineros Yo sé que a ustedes también les gusta el dineros ¡No, no, no! El dinero no me regalen Gracias Gracias, Che Entonces, ¿qué pasó? ¿Para qué hay tanto regalo? Morita No sé si decírtelo ya ¿Te lo digo ya? Dímelo si quieres Ah Son las ocho de la noche Ah, bueno, Morita Es que quiero que ¿Cómo decirlo? Quiero que Me gustas mucho, Morita Ay, ya habíamos hablado de Bueno, todavía no terminamos de hablar de ese tema Pero a ver, ¿qué pasó? Pero quiero que seas mi novia, Morita Pero, a ver Espartor Ok Estás literalmente triste Porque no sabes si tu papá es tu papá Y luego Rattor y Esparta Escúchame, escúchame Escúchame, por favor Cállate un momento, ¿sí? Ok Morita No tírate quieta, por favor Me va a tocar amarrarte, Morita Cuéntame Tú eres una persona que ha estado siempre conmigo Me ha estado apoyando, Morita En esta situación tan difícil Ya está, no te digo nada, Morita Ya no, ya está Destrói, férate Espartor Escúchame Por eso te voy a comer dinero Es lo único que tengo A ver, Espartor A ver, con sinceridad Escúchame A mí Y la situación entre tú y yo En ese aspecto es un poco extraña Porque 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 siempre dicen Es tu sobrino, es tu sobrino Y no, no es mi sobrino Que tiene papás Que no son Pero bueno, escúchame Lo que pasa y acontece Es que recién están pasando Todo este tipo de cosas Hay que averiguar bien Lo de tú Lo de si es tu papá o no Que tenga el ADN Y esto porque ahorita Tus sentimientos Las emociones Están todos así que Pum, pum, pum ¿Por qué? Porque están pasando un montón de cosas En este inicio de año Entonces Hay que esperar Que la situación se calme Y luego podemos hablar De este tema Y si quieres Me lo dices de otra manera Mucho más bonita Entiendes Entonces Voy a poner Estas florcitas Aquí en tu casa Así O sea, no te gustó Como te dije Como te propongo Bueno Sí me gustó Sí, pero es que A ver Te digo que no es el momento ¿Ok? ¿Ok? Voy a llorar No, pero Pero ¡Espartor! Ay, Dios mío Este chico Qué complicado, ¿eh? Chicos Dejen su like Y suscríbanse Para más videos como estos Por favor Y digan en los comentarios Si quieren que Espartorio Y yo estemos juntos Espartor ¿Es real o no es real?